Ha vencido el carnet, se lo van a decomisar. El Vice Ministerio de Transporte desarrolló un operativo sorpresa a motoristas del transporte público de pasajeros. El objetivo era verificar si cumplían con la documentación que exige la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Hemos hecho una revisión de 1.345 unidades hasta el día de ayer, de las cuales el mayor porcentaje viene derivado de la emisión de gases. La emisión de gases es la primera razón por la cual nosotros estamos haciendo estas revisiones. La segunda es la tarifa y la tercera es el ordenamiento general de todo el transporte. Estamos incluso investigando temas de piratería. También aprovecharon para hacer algunas pruebas de antidoping. Para mí está bien, para evitar tanto accidente. Eso es bueno. Hay que ser conscientes que cargamos vidas y tenemos que respetar también. Pero no todos corrieron con la misma suerte. Por su parte, los salvadoreños esperan que estos controles duren todo el año. Y no solo para el periodo vacacional. Las autoridades reiteraron su llamado a los automovilistas para que verifiquen su documentación. Pues para las próximas horas se incrementarán estos operativos sorpresas. Con imágenes e informe de Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos.